Música 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 Ay pendejo el pechugo A ver como quedo la parte del buffo Si me late Música Porque te quedo Música Encerro Eli Lleva Publicando cosas en mi facebook Levantando faldas Música Música No mames esta madrilla ¿Que ahora tiene mi memoria o que? ¿Ve falta grabar al final o algo así? Ahorita lo que podemos hacer wey es pasarlas a A la compu wey No que podemos hacer No wey No mames que Ah bueno a ver si se te quita Vamos a ver si se te quita A ver si se le quita Vamos a ver si se le quita el chicle ¿Cuánto quieren apostar? A que se le quita el chicle ¿Tú cuánto debes ir a? El mangueras Ey tío mangueras Tío mangueras ¿Quién le pegó un chicle pues? Ey A ver si se le quito A ver si se le quito wey No mames esos chicles no servían wey No mames Cuán No mames No mames No mames Ahorita lo agarro yo A ver A ver enséñale A ver wey te cheque Te dije, aquel puto también estaba bien llevadito, diciendo que su hermano pelón, minibute, ya se llevaba con todos, no hacía lo que se le pedía, a ver quítatelo. Ya, güey, mejor deja que te rape. No, no quiero que me rape, güey, yo así la secundaria, no. Mira, güey, a ver. No mames, no mames, es una presota, un paquete entero de chicles, güey, y luego ahí es donde se peina el perro, no, mejor a rap, bueno, déjate corto los pelos de aquí, güey, un de grafilado, barato, 40 balos, cobro. Solo que te dejes que te corten esa parte, David. Vamos, mejor vente, vente ya. Vente a que te dejes rapar. Agárralo, agárralo, yo lo agarro, yo lo agarro. Agárralo tú, ya déjate, ya déjate, güey, se ve bien culero eso. No, no. ¿Me traigo la maquinita para acá? Sí, 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 sí. ¿Sí? Sí, güey. Güey, si te deje un culero, ya, fíjate cómo, deja que se vea cómo se ve, güey. Ven, ya somate el espejo. Se manchó tu carnal, güey. Mira. No, mames, güey, güey. Eso, eso no tiene remedio ya, vente a la mano, güey. Ey, David, por favor háblenos. Queremos hablar toda la familia contigo. Vente para allá. Espérate, 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 una entrevista, una entrevista, una entrevista, una entrevista. Ey, 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 la máquina, la máquina, eh. Sí, no. Vámonos, yo lo grabé, yo lo grabé. ¿Dónde la encaste? ¿Dónde la encaste? ¿La qué? ¿La máquina? Pinche barato, güey. Si te agarro vas a ver, güey, por favor. Ábrele, ábrele. No, ahí te abro las puertas. Ábrele, ábrele, ábrele. Ya te dije, si te agarro vas a ver. Ya, mejor, sal y abra. David, si te abro, te voy a cortar el pelo aquí. Si te abro, te voy a cortar el pelo aquí. Déjate cortar el pelo. Hijo, te voy a lanzar, eh. Ya pásate, correle. Pinche llorón. Yo andaba llevado, andaba llevado. Tienes que aguantar varas. Sí, dale, dale, dale. Ya pásate. Ya pásate, feo. Agánche para allá. Tienes que aguantar varas, güey. Agánche. O aquí en el baño. Ya, ahora sí ya más todo lo voy a reparar. Ya, pues ahí no. Momentos inéditos detrás de cámara. Ya, Jorge. Ya, Jorge. Ya, Jorge. Jorge, ya. Hey, David, tienes que aguantar varas. Ahí andaba risa y risa. Déjalo, déjalo, ya. Ya hay que dejarlo. Te van a avisar. Ya, fuyá, vétalo, ya, güey. Quieres todos los pelos. Y ahí déjalo, pinche hueso. El perro. Se lleva con todos y no aguanta. ¿Cuánto les vas a pedir, güey? Mami, esto es una gran acción. Unos cincuenta mil, güey. ¿Cinco mil? ¿Diez mil? ¿Diez mil? ¿Diez mil? Si quieren ver esta parte, porque... Nadie te arriesgo bien más chido el cuero. Porque, pues, no aguantan varas. Pues, se tienen, se llevan, se llevan. Ya saben, entonces, suscríbanse si les gustó el video. Y... Bye. Ah, perro. 2 3 2 3 3 2